Por medio del proyecto A la Escuela en Bici, la Fundación Yo Impulso entregó las primeras 86 bicicletas a los niños del territorio indígena de Cabagra, en Buenos Aires de Punta Arenas. Podemos hacer un aporte no solo al deporte de la comunidad, sino también a la educación, ya que estas bicicletas les van a servir como medio de transporte para venir a las escuelas, a sus respectivas escuelas, una vez se pueda volver a la presencialidad de la educación. Esto es posible gracias al aporte de muchísimas empresas y sobre todo muchísimas personas que donaron sus bicicletas personales y pudimos recolectar las 86 bicicletas que hoy estamos donando. Nos sentimos muy contentos, todo el equipo de trabajo de la Fundación, todos los patrocinadores como lo fue de Coby Condor y Nova Bikes a convivir y muchos padrinos que tuvimos para lograr obtener las 86 bicicletas. Así que estamos muy contentos de poder darles un regalo a estos niños y por supuesto que les sirva como medio de transporte de sus casas hasta las escuelas. Con esto ganamos que estos estudiantes, es un premio a estos estudiantes de cada una de estas escuelas para que sigan incentivados a seguir estudiando más bien. La idea nació hace un año tras un paseo en bicicleta que hizo el ciclista olímpico Andrei Fonseca, donde encontró a unos niños quienes tenían que realizar largas caminatas, por lo que planteó el proyecto a la Fundación empezando a tomar la forma. Por lo que ahora estudiantes de Joabín, Bicacla, Bajo los Mollejones y Cartago, se les entregó la bicicleta, casco e implementos de seguridad para que este 2021 apenas inicien las clases puedan ir pedaleando. Esta es la primera entrega que se realizará, debido a que el equipo de la Fundación externó su proyecto hasta el Comité Olímpico Nacional y la Comisión de Atletas Olímpicos de Costa Rica, quienes presentaron el proyecto a la Asociación Mundial de Atletas Olímpicos. El proyecto fue elegido para ser beneficiario del Programa Anual de Subvenciones WOW 2020, por lo que les permitirá tener una segunda fase de entrega de 500 bicicletas. Vemos ya el primer resultado de esta primera entrega, pero vienen muchísimas bicicletas más, tenemos la meta de entregar un total de 500 bicicletas al finalizar el 2021 en diferentes comunidades del país, así que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Fundación Yo Impulso en Facebook, Fundación Yo Impulso en Instagram y info.yoimpulso.org, es nuestro correo electrónico, así que si quieren colaborar o si tienen una comunidad que pueda ser beneficiada por este proyecto, también puede ponerse en contacto con nosotros. Así no solo se reducirán las horas de traslados a esos estudiantes, sino que también con este proyecto se pretende que sea parte para fomentar la motivación, evitar deserciones y que además les guste el ciclismo.